Crear en los próximos presupuestos que van a llegar en breve es un fondo verde para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo. Como decía, no podemos basar las políticas del gobierno simplemente en estrategias que no tienen una partida económica, sino que es momento de dirigir y enfocar nuestros gastos hacia otros sectores, hacia otra forma de gastar el dinero.